Vamos a resolver este ejercicio que nos dice una varilla uniforme de 255 newton, que es el peso de esta varilla, 2 metros de longitud, es toda la longitud, carga un peso de 225 newton en su extremo derecho, este de aquí, y un peso desconocido W, que es este peso de aquí, hacia su extremo izquierdo, dice que vea la figura, cuando W se coloca a 50 centímetros del extremo izquierdo, de aquí hasta aquí hay 50 centímetros, y luego me dice la varilla del sistema se equilibra horizontalmente, cuando el fulcro está a 75 centímetros del extremo derecho, calcule W. Vamos a colocar algunos datos que tenemos aquí, más o menos por aquí en la mitad estaría el peso de la varilla, que son 255 newton. Y esta varilla tiene una longitud desde aquí hasta aquí de 2 metros. Me dice que carga este peso, este peso es una fuerza que está haciendo hacia abajo, que tiene 225 newton en su extremo derecho, y tenemos un peso desconocido W que va igual a ir hacia abajo, una fuerza hacia abajo, que está, fíjate, W se coloca a 50 centímetros de este lado, de aquí hasta aquí 50 centímetros. Pero como las medidas aquí de la longitud están en metro, lo vamos a llevar a metro, estos 50 centímetros, llevado a metro sería 0.5 metros, porque fíjate que 50 centímetros, un metro tiene 100 centímetros. Recuerda, conversión de unidades, haces la división y te sale 0.5 metros. Aquí vamos a anotar, 0.5 metros. Muy bien. Ahora, la varilla se equilibra ya horizontalmente, y dice que el fulcro, el fulcro, este es el fulcro, el punto de apoyo, está a 75 centímetros de aquí, del extremo derecho. 75 centímetros, si lo conviertes a metro, es 0.75 metros. Un metro, 100 centímetros, divide 75 entre 100, te va a salir 0.75 metros. Muy bien. Esto lo voy a borrar, luego vamos a necesitar espacio, ya. Ahora sí, la pregunta es que calcule este W, o sea, esta fuerza de aquí tengo que calcular cuánto vale, ¿no? Algo importante que siempre debes saber si esta varilla es uniforme, el peso, este peso, siempre va a quedar en la mitad, o sea, que de aquí para el lado izquierdo y también para el lado derecho va a haber un metro, porque en total son 2 metros. Si quieres, podés anotarlo ahí, o ya cuando hagamos la operación te vas a acordar que estás justamente en la mitad. Ahora, lo que tenemos que hacer para buscar ese peso W, es una sumatoria de torque o sumatoria de momento en un punto determinado. Yo lo voy a hacer en el fulcro, ¿por qué? Porque al hacerlo en el fulcro, recuerda que el fulcro está soportando todos los pesos de arriba, o sea, está equilibrado. Entonces, este fulcro aquí está soportando ahí una reacción, ahí lo voy a llamar en el fulcro, ¿no? Es como una fuerza que está haciendo para arriba. Entonces, necesitamos anularla, esa fíjate, tengo incógnita W y R. Yo puedo hacer una sumatoria de momentos en este punto de aquí, así se anula esta fuerza y solamente me va a quedar esta fuerza vertical W. Recuerda simplemente que cuando haces sumatorias de momento o sumatorias de torque, yo lo anoto siempre de esta manera, a veces lo anotan con esta letra. Es lo mismo, ¿ya? Esto siempre tiene que ser igual a cero. Y recuerda que el momento de una fuerza se calcula multiplicando la fuerza por la distancia. Entonces, veamos y hagamos la sumatoria de momento o de torque en el punto del fulcro, tiene que ser igual a cero. Recuerda que cuando gira tu sistema en sentido horario, colocamos normalmente signo negativo y cuando va antihorario, signo positivo. Entonces, primero voy a anotar las fuerzas que tenemos. Tenemos la fuerza W, la distancia desde, dijimos que vamos a hacerlo aquí en el fulcro, desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto sería la distancia de aquí hasta aquí? Si todo es dos metros, este pedacito es cero cinco metros y este es cero setenta y cinco. ¿Cuánto me quedaría de aquí hasta aquí? Me quedaría justamente cero setenta y cinco metros también. Porque si sumas cero setenta y cinco, cero setenta y cinco y cero cinco dan los dos metros. Entonces, la distancia desde el fulcro hasta W sería cero coma setenta y cinco metros. Entonces, la fuerza multiplicada por la distancia. Esta fuerza multiplicada por la distancia desde este punto que estoy haciendo como sumatoria de momento hasta esa fuerza. Ahora, esta fuerza de aquí es doscientos cincuenta y cinco newton por la distancia desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto sería la distancia desde aquí hasta aquí? Sería, ¿cuánto? Cero veinticinco. ¿Cómo sé que es cero veinticinco? Porque de aquí hasta la mitad, este es el peso, está en la mitad, había un metro. Pero de aquí hasta aquí hay cero setenta y cinco. Entonces, de cero setenta y cinco hasta uno te falta cero veinticinco. Así que, esta es tu distancia de esta fuerza. Esta no la voy a anotar porque la fuerza es R, que es la reacción ahí en el fulcro, y la distancia es cero porque está en el mismo punto. Así que, no la anotamos. Vamos a esta otra fuerza que es doscientos veinticinco newton por la distancia desde el fulcro hasta aquí. Ahí ya lo tenemos, cero punto setenta y cinco metros. Y esto tiene que ser igual a cero. Ahora, fíjate que no he anotado los signos. No lo anoté para que te lo explique recién ahora. Fuerza por distancia, fuerza por distancia, fuerza por distancia. He anotado estas tres fuerzas por sus distancias respecto al fulcro, que es mi punto de apoyo. Ahora, fíjate lo que dijimos en el sentido. Hace de cuenta que aquí estás parado fijo y solo esto puedes moverte o así o así, en uno de los dos movimientos. Las fuerzas que están al lado izquierdo, si tú estás parado así, cuando tú apoyas o bajas para acá, esto te va a hacer girar para este lado así. Te va a hacer ir sentido antihorario, que es positivo. O sea, que esta y esta te van a hacer positiva. Ahora, si tú estás parado aquí y tenés esta fuerza que está a este lado derecho, te va a hacer girar para allá. Porque este es como tu punto fijo, digamos. Entonces, si tú apoyas aquí, esto va a tender de irse aquí. Entonces, se va a venir por acá negativo. Esta sería negativa entonces para ese punto. Entonces, siempre vas a analizar respecto al punto que estás haciendo. No es fijo que siempre para allá es negativo o positivo. Siempre tienes que analizar dependiendo de dónde estás haciendo la sumatoria de momentos. Si tú te fijas, hemos aplicado sumatorias de momentos igual a cero. Y cada momento es fuerza por distancia, aplicando la formulita que dijimos. Todas las fuerzas que hay con la distancia respecto al punto que estoy haciendo la sumatoria de torques o de momentos. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente despejamos dobleves porque todo es número. Pero, mira, aquí todo esto lo podés sacar directamente. Hacés la operación 255 por 0,25 menos 225 por 0,75. Esto te sale 105 N por metro. Y aquí tenés W por 0,75 metros. Si despejas W, ¿qué va a ocurrir? Este 105 pasas con signo cambiado al otro lado. Te quedás con W, anotás el 105, el 0,75 a dividir. Se van los metros. 105 dividís entre 0,75 y la respuesta es 140 N. Ese sería entonces el peso. En las opciones de respuesta, obviamente, allá en el lado izquierdo, estas eran las opciones de respuesta para seleccionar, dice seleccione una. ¿Cuál sería mi respuesta? Aquí lo tenemos. 140 N es ese peso doble B. Simplemente aclararte que cuando quieras buscar un tema en mi canal, tienes que escribir en el buscador de YouTube el tema, por decir estática, y al final escribes Profes Santiago Velasque. Siempre tienes que escribir el nombre de mi canal al final. O más fácil, puedes irte a Listas de Reproducción y buscas la lista de reproducción del tema que estás buscando y ya. No te olvides de seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram o en TikTok. Estamos como Profes Santiago Velasque. Regálame un me gusta en el video y suscríbete si no estás suscrito. No esperes más. No te pierdas las notificaciones cuando subamos un video. Y así que nos vemos en el siguiente video.